para el siguiente tutorial necesitaremos los siguientes programas adobe photoshop 32 o 64 bits nvidia dds plugin si viví v3.2 timelines by sanction versión 1.2 y winrar en la descripción del vídeo les dejaré los enlaces comenzaremos abriendo el programa photoshop para navegar hasta donde está la textura de nuestro carácter en mi caso mi juego está en el disco es de estar en el disco se van a navegar a program file x86 van a ir a steam steam apps como y le debes a ir aquí skyrim teira vamos a navegar hasta donde dice textura o textura vamos a ir a actors carácter female ya aquí la textura que vamos a estar utilizando es la que dice female body on the score 1.2 dds hacemos doble clic y la abrimos esto lo podemos dejar así no hay ningún problema con eso yo previamente censuré la textura por razones obvias así que pues lo vamos a estar utilizando de esta manera vamos ahora a minimizar el programa y vamos a navegar hasta la carpeta en mi caso es la carpeta de download donde tengo el archivo cvv v 3.2 timeline by sanction versión 1.2 vamos a darle un extract y como es un archivo psd no tenemos que buscarlo a través de photoshop simplemente le damos un doble clic y lo ejecutamos obviamente también modifique previamente el archivo por las razones que ustedes entenderán bien una vez aquí nosotros lo que queremos hacer es copiar las líneas del tan line que vinieron en esta textura a nuestra textura para ello lo que vamos a hacer es buscar en este panel de la derecha donde están todas las texturas o toda la mejor dicho todos los diferentes tipos de tan line que incluyen el mod de sancho ya vienen preseleccionadas estas dos si yo las deseleccionó podemos ver que desaparece siempre y cuando este ojito esté seleccionado nosotros podemos entonces ver en la textura cuál de ellas es la que está aplicada para nosotros copiarlo de una textura a otra una vez que nosotros veamos todas las opciones que tenemos nosotros lo que vamos a hacer es aquí le estoy poniendo más o menos las diferentes opciones si ustedes lo van a ver cuando descarguen el mod y lo abran lo que vamos a estar haciendo una vez elegimos cuáles son las texturas que queremos vamos a seleccionar la que a mí me gusta mucho que es ésta y ésta una vez las tengamos seleccionadas simplemente o decidamos cuál es la que queremos simplemente la vamos a seleccionar con el botón derecho del mouse hacemos un right click y vamos donde dice duplicate layer a la cero nos va a aparecer esta pantalla en la parte de abajo dice document ahí vamos a seleccionar donde es que queremos que sea copiada la textura no o el timeline en este caso es en la textura de nuestro carácter la que sacamos del juego de skype en primer body on the square uno punto de ds al hacerlo obrimos ok y al ir a la textura ya la vamos a ver ubicada exactamente en el mismo lugar porque sale ubicada exactamente en el mismo lugar porque ambas texturas tanto la del juego la que usamos para nuestro carácter y la del mod de sancho ambas son compatibles para ser bebé en este caso y ambas si vamos aquí a imeis y mensajes ambas deben ser 4000 096 o sea 4 acá si voy a mi textura y le doy a imeis también y mensajes vemos que dice lo mismo es importante eso para que cuadre para que quede bien tal y como está aquí para la parte entonces de abajo lo mismo right click damos a duplicate layer elegimos en donde queremos obviamente en female body on the square uno punto de ds esto lo podemos dejar así no hay ningún problema y le damos ok volvemos acá y vemos que la textura se aplicó de forma correcta o mejor dicho el timeline se aplicó en esta textura de forma correcta una vez nosotros hayamos terminado tenemos que grabarla como le dije al principio necesitamos lo que es el envidia punto dds plugin eso como le dije al principio va a estar en el enlace en la descripción del vídeo esa aplicación es para que el photoshop pueda reconocer y trabajar con archivos punto dds esto es un archivo punto dds las texturas de juego de skyrim están comprimidas están comprimidas en ese formato vamos a ir a file y en el en el drop down menu de forma vamos a buscar dds una vez que lo hacemos vemos que entonces las texturas que están en la carpeta de la carpeta de female de donde obtuvimos la el female donde es como female body on the square uno punto dds las podemos ver simplemente le damos 6 podemos seleccionarla también pero ya viene ya el nombre está ahí le damos y le decimos que sí que la queremos reemplazar una vez salga esta pantalla yo en lo personal no toco ningún tipo de configuración lo dejo exactamente como está no modificó nada nunca he tenido problemas con que la textura o la calidad se desmejore o tenga problemas en el juego al contrario no tengo ninguna dificultad simplemente le damos 6 y esperamos a que termine una vez termine pues entonces podemos abrir nuestro juego y ver los cambios para los tatuajes que también se consiguen en formato psd es lo mismo y ellos vienen ubicados en diferentes áreas como las piernas brazos abdomen espalda y demás también viene en una lista similar o igual a la que vieron en el mod de sancho en la parte derecha usted también puede de seleccionar y seleccionar la que ustedes quieran pueden ir viendo las diferentes opciones y una vez tengan las que ustedes quieran van a hacer el mismo procedimiento exactamente el mismo procedimiento para aplicar entonces los tatuajes una vez que terminen entonces pueden abrir el juego y ver también los cambios eso sería todo es algo sencillito es algo simple espero les haya gustado y pueda entonces aclarar sus dudas hasta la próxima